Yo sé Lora Ño, Ño, Ño Como Ño, como Ño, como Ño Ño, Ño, Ño Como Ño, como Ño, como Ño Ño, 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 Ño Como, 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 como Ño Ño, Ño Como Ño Ya te dije que Ño Ya te dije que Ño Estoy acabado y muy cansado Me siento triagotado No seas tan infeliz Hoy me tenés que cumplir Llevo treinta días con pesadillas Porque no veo la mía Yo sé Lora Ño, Ño, Ño Como Ño, como Ño, como Ño Ño, Ño, Ño Como Ño, como Ño, como Ño Ño, 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 Ño Como, 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 como Ño Ño, Ño Como Ño Ya te dije que Ño Ya te dije que Ño Dime mujer porque eres tan necia Me mata un dolor de cabeza Ese es un cuento viejo, no te creo ni un centésimo Estoy amolada, desesperada, porque no me das nada ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 ño? Ño, ño ¡Como ño!